El Malfurion dice, ¿por qué tiene más vida que yo? Si es Holly, y yo soy tanque Haber estudiado 26.246 ¡Hijo de puta! 400 más que yo Vale, 9, 8 Vamos, eh, voy de Holly Esto promete Los Holly somos maravillillos, eh Que conste Vamos a enseñar como se gana un ABG Yendo de Holly, porque ser Holly es bastante fácil Tengo 34, eh Así que un poco coge la idea Perfecto, yo tengo 34 Y lo pienso gastar en BG, por supuestísimo En la Horda hay alguien interesante Uy, Kimo se ha hecho jugar ¿Vamos al choque o...? Sí, sí, al choque, al choque Venga, venga, chicos ¡Al ataque, al ataque, al ataque! Vale Kimo va muy a saco, eh Muy a saco Una culilla, le pongo audición de... ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo, cómo? Ah, vale, arrepentimiento Vale, vale No, ese ya está muerto Eh, tranquilo No te lo ve, maravilla Ya está vivo Eh, Chicho, te curo Otra culita para ti Eh, voy un momento al Kimo, ¿vale? Que se me muere No, ya no Vale, Kimo, otra culita Venga Tú, Stun Esa es Kimo, Burita Kimo, bendición de libertad Venga, eh, chicos No muere nadie, eh No muere nadie, no muere nadie, no muere nadie No muere nadie, eh El cazador sí no va a hacer ni daño Porque estoy limpiando todas las picaduras Bueno, bueno Eh, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago El mago no llegó, el mago no llegó Eh, ve por bandera, Chicho Uy Es que no ha muerto de instante ¿El qué? Sí, el Catriel se ha muerto de instante Vale, Kimo Vale, voy a ir a la puerta Sí, sí, tú por bandera, porfa Esperamos aquí bajo el túnel, eh Bueno, que alguien se espere conmigo bajo el túnel, porfa No, se van todos por el túnel No entiendo, nadie va a ayudarnos Tranquilo, tranquilo Pero, es que yo no sé por dónde se va Corriendo afuera Uy, ¿este? ¿Y este? ¿Por qué nadie le pega? ¿Este? ¿Qué os pasa? Ay, es... ¿Este? Sí, mayor Es malillo, ¿no? Por lo que veo ¿Es mayor? Sí, sí, mayor ya lo veo, pero es malillo ¡Lo matamos de Holly! ¡Lo matamos de Holly! ¡Al ataque! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Seis chocadín, la patad Estúpidos Seis chocapi Seis chocapi ¿Qué dice? 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 Venga Que bien Eh, la curación del guantesco me la puedo hacer en mínimo Sí, claro Ah, que bien Estoy intentando curar a un tío a Mool Sí, hombre, vamos a curar a un tío... ¿Cómo, cómo? Mira, eso es fan ¿Quién? No entiendo, no entiendo qué dice Lo muestro mismo Mira, eso es fan Pero no sé a qué Upa No, yo tampoco sé a qué se refiere Oh, mierda Vale, otro menos Eh, a ver, tiene una fea, vale ¿Qué es? Eh, para Voy para allá, voy para allá, voy para allá Aguanta, 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 aguanta Sí, camino Te va a matar, eh Te va a matar, échate defensivos Eso es Sígame, sígame, sígame Ah, pero si ese es malísimo, cabrón Eh... ¿Puedes venir un poquito para atrás, aunque sea? Gracias, falta Ya he entregado, vale ¿En serio? Sí Bueno Vale, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Aguanta, 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 aguanta Sí, tranquilo, sí, sí, muy tranquilo Y... ¡Bim, bim, 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 bim! Muerto, 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 muerto ¿En serio? Ah Pues nada No, 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 quédate Vamos al ritmo de él ¡Me pega a mí! Mira, mira, me quiero quitar, me quiero quitar A ver si me mata O lo metes un primero ¿Vale? Atentos, atentos No, no, se va a frustrar Mira, esto es tan difícil Mira, esto es la dificultad de un palajoli ¿Cómo vas? Yo? Bien Vale Yo estoy sufriendo, eh Yo creo que me mata Creo que me mata ¿Me lo cargo ya o qué? Si quieres ir... ¡Eh! Córtale, hombre Se me ha cortado No me jodas Ya está Oye, así sufrimos los palajolis, ¿vale? No saléis palajolis Hijos de puta Solo puedo ser yo Si es que... Let's motherfucking go No pasa nada Ahora te curo yo No, 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 no Te voy a curar ahora, hijo puta Te voy a poner ahí adelante Ahí va a buscar la curación de ahí Pero ahí va ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Un 360! ¡Bum! Eh, venga, tío Le iba a hacer un 360 360, ahora sí ¿Me lo dejas a mí? Me lo puedo cargar, en verdad Vale No me jodas Tío Yo, yo, ¿eh? Déjamelo a mí Joder Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tío Venga, si quieres ir ahí A veras, a veras Esto se ha diputado Esto se ha diputado ¡Uh! ¿Qué? Si es que me la ha robado Si es que... Venía ella el mago A quitarlo Y para que te lo quito el mago Te lo quito yo Si es unos Bueno, ahí va Vea por otra Sí, vea por otra Por favor, vea por otra Y la RSX Nos vamos a... Equipo, no te muevas Por favor, ¿eh? Si quiere morir No, no quiere morir No quiere morir Que lo conozco yo Lo conozco yo Lo conozco yo No quiere morir A mí me ha dicho antes Que sí quería morir No, no quiere, no quiere No quiere De verdad, de verdad Es un poco más penal El que te estaba pegando antes El que me estaba pegando antes Mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Toma, pringao A morir A morir A morir A morir A comer y a morir A morir Vale, se hago por tú ¿Eh? Maravilla, ¿cómo vas? ¿Eh? ¿A toqué? No, maravilla, maravilla, maravilla Tú no eres malo No, llevo una carita de sal Que hace hardwood Vale, let's go ¿La podrás entregar tú solo o qué? Sí, ¿no? Ustedes Escucha, pero Es que ahora no tengo caramelo La verdad que nos está regalando La vieja otra vez ¿Sí? Eh, pero a lo mejor que es una montera ¿Sí? Ule Pero tráela, tráela, tráela Que ya has entregado dos Trae de lado Aquí vamos a jugar un poco Pero vamos a jugar con ellos un rato ¿No? Dejarnos divertirnos ¿Quién es el de la bandera? Ah, vale, está ahí ¡Ay! ¡Ay! Me lo han dejado para mi cumpleaños No, 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 ya No llevo un día No, me lo he jugado mucho No, vente, vente, vente No, no es tu reentera Vamos a contar todo lo que podamos ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Quién? ¿Cómo ha puerto maravilla? Hostia, porque me la... Estaba allí solo En cuanto a pistola por Eh, no hay, no hay, no hay ¿Qué dijo no? ¿Qué no? Mira, mira, mira ¿Cómo voy? Me suda la polla Vale, aquí está por mi Vale Quimbo Venga, ese es Venga Tú te pruebas por vida, eh Tú preocupate con la tuya Tú preocupate con la tuya Uy Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Voy bien, voy bien, voy bien Mientras me peguen a mí Voy bien O sea Tú no te preocupes por eso Mientras matéis Ya están todos engordados Perfecto Pues ya está Y así se juega para la Holy Chicos Ahí hay dos Fácil, sencillo y barato Y para los hordas Mío barato Ahí lo he estudiado Bim, bim, bim Bim, bim, bim Bueno, si te has intentado Hacer algo Bueno, lo intento Pero En serio, eh Lo he intentado Sí, sí, que lo he visto Que lo he visto Se ha motivado ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira, porque luego Me va a tocar reparar Entonces voy a ir cogiendo Las platillas De los hordas Y así la reparación Pues me sale gratis Bueno, me la pagan ellos Voy a dejar un señuelo Ahí arriba Maravilla, es el señor De los señuelos ¿Lo va dejando por ahí? No mueren, no mueren, no mueren No mueren, no mueren Ahora Bueno, te juro Te juro, maravilla Esa es Kimbo Ah, que vas a morar A Kimbo, Kimbo Kimbo El vida este me gusta Es molón Bueno, ya no Era molón Era molón Oh, sí, que bien Qué suerte ha tenido Kimbo Lo han subido arriba, tío Sí, lo he visto Qué cabrones Como lo estoy pasando Como unos enanos Lo estoy pasando como Kimbo Ese maguito ahí Ese maguito full Vale ¿Mi telón no me duele un name mucho? Hostias Por mí, yo he estado aquí Pero Maravilla está ahí Pues nadie me ha apurado Bueno, eso ya es problema de él Y el hombre que va a la bandera, claro Pero está en la otra parte De la parte del cementerio Eso es cierto ¿Aceptas que te has metido muy dentro? Como para... Bueno Bueno, te has metido Tú has estado ahí arriba Haciendo... Y... Moneando También Las cosas como son Maravilla Sal... Bueno, bueno Voy a morir No creo No es mi turno Atentos, atentos, atentos Venga, Maravilla, ¿eh? Te curo Maravilla, te curo Venga Otra Quieto, quieto, quieto No me columnes Nada, estás muy lejos Sí, te mueres, te mueres Ya está Estaba muy lejos ¿Y yo? Tú no, tú estás bien Tú estás bien, tú estás bien Vale Y así se gana una BG Siendo Holly y salción total Soy el mejor